Aca del palo nadie lo va a ver Mira Venga Detrás del palo Mira a ver Detrás del palo este Detrás del palo este ¿Tienes que la vas a dejar? Sí, que pa... Con Alex Espés si... Espés no se va a enojar y 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 tope la pelo hasta el palo yo lo veo ahí raro mire 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 yo no creía que yo no creía que yo no creía que no es que no más de chile me viene a dejar a probar 48 4 y el resto y el resto este pero chile pero el hocico mamá el hocico el hocico está diciendo bien servido mire 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 viene bien servido bien servido la la este luis va chile 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 waste que crees que va a decir la jace elaborado cuando vio que fuera te fuiste chile chile volteado chile 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 ¿Para decir Chile Huiste? ¿De qué onda? ¿Qué te pareció la Alejandra? ¿Cuántos años tiene Chile volteado? ¿22? ¿Tiene 28? ¿Chile para todas las 12? ¿Se parece a tu ex? ¿Se parece a tu ex? ¡Chile! ¿Se parece a tu ex? ¿Cuántos años tiene Chile? ¿Cuántos años tiene Chile? ¿Será que este es el de allá? ¿Cuántos años dijo que tenía? Más de que dice que mira los videos y no sabe cuántos años tiene que ir y no sabe que hasta un hijo bien trabado está allá? No sabe. ¿No sabe? No. A la vez sí la quiero. Oiga. ¿Y vos cómo te llamas? ¡Huela! ¿Cómo te discriminó? Mira. No es una pérdida para mí, camarada. Te decriminó por ser una madre, soltera. ¡Huela! No es por gusto que pareces a Julio. Lo que pasa es que él no más quiere la gallina pero el pollito no, así como Coco. ¡Huela! ¡Huela, Julio! ¡Huela! 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 ¡Huela, Johnny! Yo puedo ir a la cara. ¡Huela, camarada! Entonces a la Bessie le voy a dar todo. Pues sí, pero lo que él no sabe es que la Bessie no ha sido usted. ¿Eso no hay nada? ¿Una voz se tiene entera? Sí. Pero de, de, de... Vaya, así, así está bueno. Vaya, hay noche aquí. Porque la propuesta ya está con usted, está con ella. Qué bendición. O sea, que si usted no aprovecha la propuesta, no voy con ella. Ah, bueno, yo no sé yo. ¿Qué le pasa a ti? Pero si me traen, sí. Ah, pues me llega, yo tengo más pesca, lo voy a ir a comer. Pues sí, vos, ponete en algo. Ah, pura, ya te dije sí. Pero la tengo dos hijos. Si ella no la quiere conmigo, significa que a mí tampoco me puede. Yo tengo uno y ella tiene dos. ¿Esta tiene dos hijos? Una de 23 y la otra de 23. Esa ya por mí también, yo tengo un hijo también. No importa, hasta ocho por refletir. ¿Y yo a aquella le dijo que es dos? Ah, creo, no la quiero. A la vez si la quiero porque no tiene hijos, va a creer. Ah, pero está bien, así aunque esté ahí. Ay, chile volteado. Se la voy a aceptar. Y le voy a dar mi número, le voy a dar mi número. Que usted me llame. Y yo le voy al número suyo. A mi patrón, para que le depositen los 600 dólares al mes. Oye lo que dice la Alejandra ahí. Que vos verde te la fumaste, dice. Yo creo. ¿De cuál es? De la fumé. Estamos fumados los dos cuando la primera vez los terminamos. Ah. O sea que desde pequeña te gustaba eso, pues a Leandro. ¿Taco con los ventajas del marido vos? Ah, sí. Sí. O sea que los 10 de la mañana en el chistón. Yo creo que la ñavera no hubiera dejado ir en el chistón. Orega no hubiera disparado en el chistón. ¡Mamá! Orega no hubiera disparado en el chistón. No. Chile guajillo, ¿a qué veras? A mí voy a ver que le vas a cojar a mí. ¿Requemado? ¡Huella! ¡Dale! ¡Yo he dicho, amiga! ¡Dale contado con Chile guajillo! ¡Chile guajillo! ¡Chile guajillo! ¡Chile guajillo! ¡No mala prueba! ¡Chile guajillo! ¡No mala prueba! ¡Chile guajillo! ¿Y está bueno el juego para hacer experimentos, baile? Sí, ahorita sí. Pero te estás perdiendo toda la gran terapia de chile guiste. Sí, yo sé, sí. ¡Chile guajillo! ¡Chile guajillo! ¡Chile guajillo! ¡Chile guajillo! Alejandra, hacedle la prueba. ¡Haztele la prueba! ¡Haztele la prueba! ¡Haztele la prueba! ¡Ah, quiero ver! ¡Bueno, bueno! ¡Qué chiquita! ¡Pica! ¡Ay, no! ¡Este es! ¡Una garrapata! ¡Una garrapata! ¡Una garrapata! ¡Entonces, si no quiero, me voy a ir atrás del palo con Alejandra ya! ¡Otra vez que eres el palo! ¡Ay, que ya le empezó! ¡Ya te gustó, el leí cabre en la plaza! ¡Eso es! ¿Me hace esto sí o no? ¡Chile manzano, pura es hombre! Lo siento mucho, pero yo digo, yo pongo el ojo, depende en... o sea, como sea el hombre, yo pongo el ojo. Y la verdad, si no quieres una madre que tenga hijos, no. ¡A mí no me importa! Porque el hombre que es hombre, es hombre, y se hace... Y es hombre, o sea... El hijo que amaba a la novia, imagínate, te vino a cambiar a vos. ¿Tú eres hombre? ¿Qué quieres? ¡Ay, cuate! Yo soy una mujer fiel, cámara. Yo sí le dicen... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con primero que salió. ¡Ay, bien chistosita! Venido Chilevario. ¡Chile guajío! ¡Chile guajío! ¡Chile guajío! ¡Véjale Julito! ¡Chile guajío! ¡Chile guajío! ¡Ponete en algo pues! ¡Tenés que irte! ¡Y no te le vas a declarar ni a la vecina nadie! ¿Aquí está tu hermano, Julio? Ya, chile de manzano. Me lo tiró a veces. Me lo voy a aclarar a usted. ¿Aquí está tu hermano, Julio? No se pregunta, por eso no se pregunta. ¿Qué lejos? Yo no le mando a mi cosa. Chile de manzano y la blanca. Si aquí está lloviendo, está lloviendo. Pero hoy a mi va a decir que ya le está lloviendo. No, no, no. No lo he entendido. Ya está lloviendo. Aquí está lloviendo, no está lloviendo tan recio. Pero ahí arriba sí que ya está lloviendo. Yo le aviso cuando deje la creciente. Yo le aviso cuando deje la creciente. Vamos a darle caso a Choco. Vamos a darle caso a Choco. Vamos a darle caso al chile de manzano, por favor. Pide la creciente. Va a venir a ver. Choco Crispy, dale. 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 Ah, pues ya no molestan los muchachos, porque esto es serio. Esta que fue mi ex. ¿Qué te dice a él? Es su cara. Es su cara. Chile de manzana, mucha paja. No, nada. Y el otro que no se enoje es el chile de chile. La Hazel, la Hazel. por las dos me las voy a dedicar por ella me las voy a dedicar ah en cara una canción le voy a dedicar una canción le voy a dedicar por favor every night in my dream I see you I feel you I didn't know you I didn't know you wow y le prometo de estar con usted near far wherever you are me escuchamos go on es que es así por así espere, espere, espere espere, espere es que así vi un solo ano que es mi novia conquistarla decide su belleza cantarle una canción primero o algo, un poema un poema en el cielo cae una rosa ajá de flores de esas ya no hay casca no hay chiles mancer era tico ya como no esta chistín ella con la helada era chistín ella con la helada y le dijo vamos a comer a comer ven que te están quitando la mujer tico esperame que tico lo estas perdiendo venite papá y vos ya sentado bueno como quien dice que hoy es tu momento de brillar vos por allá está mirad te están quitando la mujer la que está quitando la vieja la que está quitando la vieja la que está quitando la vieja